hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo descargar aplicaciones no disponibles para tu dispositivo o para que cobran por ejemplo yo ahorita lo voy a enseñar en play store en google play store que en aplicaciones por ejemplo de paga por ejemplo minecraft minecraft es una aplicación muy pero muy divertida que muchos la tienen y dice que está muy genial que pero yo no la he descargado bueno vamos a ver dice play store carrera bueno vamos a juego en mi caso dice principales de pago como buen dice mark das porque aquí está y como ven te diste le doy aquí me dice permiso de aplicaciones y me dice aceptar pero como ves me manda de comprar ahora les voy a enseñar algo ha superado el placerito en este es google chrome google chrome van hasta arriba y les va a salir esto pero en mi caso vamos a poner en mi caso vamos a poner el micrach dice micrach pocket como ven entonces actualizaciones casi siempre tiene que por la primera porque casi siempre esto por ejemplo aquí dice demo pero siempre es la que tiene la imagen original y la que dice como es y como ven aquí me sale instalar se instalar se instalar dice por favor espera bueno se preguntaron porque no puso mi lapicito hoy te las digo aquí se les dice es el arma de graf porque de edición un poco si bueno lo del lapicito es porque muchos me dijeron que no alcanzaban a ver en mi anterior video y que no vean muy bien bueno por eso dice quieres añadir no bueno yo ya puse que no pero aquí está minecraft dice micrach pocket instalar por ejemplo yo ya puse que no está disponible para google y no se puede instalar muy bien bueno aquí también ya la van a poder adicionar es para descargar videos y música si quieren les dejo bueno si quieren les dijo que no en la descripción bueno esperamos a que se instale dice que dos minutos restantes voy a ponerle pausa para cortar video que ya me sale que tarda un poquito así que así que como ven se sigue descargando nada más que mi celular no aguanta tanto tiempo en pausa por ejemplo aquí yo también tengo dragon city que se está descargando aquí está dragon city no es disponible con mi dispositivo lo que es muy triste ya que mi dispositivo tiene android 4.12 pero no tiene pero no tiene la pantalla ancha como algunos le dicen bueno se pueden salir mientras no es necesario estar ahí miren por ejemplo yo también cálculo ya lo tengo que no estaba disponible mi dispositivo bueno voy a instalar unas aplicaciones también ustedes pueden decir la opción de descargar el app toy de ya no aquí pero a mi no me gusta porque te manda directamente a la página misma y pues yo digo por página vamos a ver en google si te has instalado unas aplicaciones o se siguen instalando algunas veces se salen y no les va a parecer que ya se están instalando bueno no hay problema van a google y ve si o no se están descargando sus aplicaciones microsoft pocket dice microsoft pocket dice microsoft pocket dice descarga completa le van a poner ahí descarga completa descargas les va a parecer así le van a poner instalar bueno yo ya no porque yo ya la tengo todavía no juego bueno esto es todo por hoy espero que les haya servido no olviden suscribirse me ayudaría mucho den like y comenten como nos resultó bueno hasta la próxima chau no no no